Aquel cuartito, tan pequeño y tan bonito, que nos dio tanto cariño y que nos hizo sentirnos tan pequeños como Nis. Aquel cuartito, rinconcito de pasiones, que hizo a nuestros corazones formar mundos de ilusiones. Aquel cuartito, tan pequeño y tan bonito, desde el día en que tú te fuiste, todo se quedó tan triste y se ve muy desolado. Aquel cuartito, tan pequeño y tan bonito, le hacen falta nuestros besos, le hace falta nuestro amor. ¡Aquel cuartito! ¡Aquel cuartito! Tan pequeño y tan bonito, le hacen falta nuestros besos, le hace falta nuestro amor. ¡Aquel cuartito! ¡Aquel cuartito! ¡Aquel cuartito! ¡Aquel cuartito!